Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo se manifestaron hoy en el Juzgado Séptimo Federal para solicitar que no se notifique durante el periodo vacacional la solución del amparo que solicitaron contra la invalidez de su huelga. La juez nos explica que al estar nosotros de vacaciones no nos puede notificar, de hecho hay un compromiso de que no nos notificaría por estar en periodo vacacional y que respetando los tiempos que ella tiene, ya que estemos laborando, se nos notificará. En entrevista, el líder general del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, dijo que en caso de que resulte favorable el fallo, los 7.800 sindicalizados retomarían la huelga que el gobierno estatal declaró inexistente, pero en caso contrario iniciarían una serie de movilizaciones. En caso de que fuera negativa hacia nosotros, pues acudiremos a las instancias en tiempo y en forma, y no como nos sucedió con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Los 7.800 integrantes del Estaspe suspendieron labores este jueves para acudir a la sesión extraordinaria convocada por su titular Antonio Ferreira en la que acordaron esta manifestación. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.